¡Suscríbete al canal! ...dentro del programa de intervención. Recuerden, siempre un programa de intervención enfocado entre lo individual y lo familiar, ¿de acuerdo? Nivel individual, nivel familiar. Más o menos ese es el ejemplo que ha seguido con esta serie de videos tutoriales. Evaluación y seguimiento, ¿de acuerdo? Dos aspectos también importantes respecto del diseño de programa, ¿ok? Y tal como veíamos en la imagen, ¿no? Veíamos a una persona acercando la lupa para ver a ver qué tan claro está. ¿Cuál es la vinculación con la evaluación y el seguimiento? Vamos una vez más al documento donde hemos estado trabajando en el punto en el que nos habíamos quedado, ¿no? Bueno, vamos a hacer un recapitulando rápido nada más. Hemos hecho el análisis de necesidades, hemos planteado los objetivos, hemos hecho el contenido del programa, hemos explicado la metodología y finalmente vamos a llegar a la fase de evaluación. Primero, no hay que confundir esta fase de evaluación como, vamos a acercarlo, la evaluación realizada al principio del proceso, ¿de acuerdo? No es esa fase, sino esta fase de evaluación se refiere al momento final, ¿de acuerdo? Etapa final de la aplicación del programa de intervención. Es decir, cuando ya estoy terminando mis seis sesiones, ¿de acuerdo? Un ejemplo, ¿no? Yo dije en el video anterior que acá, por ejemplo, iba a trabajar seis sesiones. Perfecto. Ya estoy llegando a la sexta sesión, ¿ok? Es mi última sesión con mi cliente. Entonces, ¿cómo voy a saber si realmente lo que he hecho, lo que he aplicado, lo que he trabajado, es funcional o no? Ahí es donde tengo que evaluar. Pero vuelvo a evaluar al sujeto. Algunos lo proponen con un pre-test y un post-test. A mí particularmente ese esquema no me gusta. Yo prefiero que se vuelva a utilizar, de acuerdo en esta etapa final de la evaluación, cosas como la entrevista, por ejemplo, y la observación. De acuerdo, y contrastar los datos que obtengamos justamente en esta sesión de esto, que esto, con el análisis de necesidades. Es decir, cómo estaba el cliente cuando llegó en su situación actual y luego de haber pasado todo el proceso, cómo está saliendo. Está igual, está peor, está mucho mejor, la disminución, por ejemplo, de los signos y síntomas. Cómo está esa disminución, ha bajado, no ha bajado, se ha incrementado, qué es lo que ha pasado. O tal vez el cambio no ha sido significativo, se sugiere ampliar sesiones. Esas cositas son las que nosotros planteamos en la evaluación. Ahora, no hay tampoco un criterio único, estándar, que diga, debes hacer así la evaluación. Si no, son más que nada, una vez más, y esto lo vengo repitiendo ya desde el video 3, si no me equivoco, es toma de decisiones. De acuerdo, hay que tomar una decisión, cuándo dejar ir un cliente, cuándo no, cuándo necesita más sesiones, cuándo no. Es una toma de decisión. Pero esa toma de decisión tiene que estar acompañada justamente de esta entrevista. Luego de haber finalizado ya en la última sesión, se tiene que hacer esto, conversar con él, cómo está, qué cosas ha mejorado, siente que ha avanzado, siente que no, etc. Y por ahí sugerir si se necesita más sesiones, ta, 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 ta. De acuerdo, esa es la fase de evaluación, un momento clave donde contrastamos. Ahora, también hay otra forma. Recuerden que había un momento, el video número 2, si no me equivoco. Esto lo voy a poner en cuenta. Cuando nos dijeron que los objetivos para nuestra sesión deben ser medibles, realistas, pertinentes y claros. Sobre todo, medibles. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo hacer también esa contrastación en la evaluación de ver cuál era mi objetivo general y analizar con el cliente en conjunto. Si lo hemos logrado o no. Hemos llegado hasta ahí o no. ¿Qué pasó? ¿Faltó? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese también es otro criterio que nosotros podemos tomar. ¿De acuerdo? Así que, toma, hay varias vertientes, digamos así. Pero va a depender muchísimo de la toma de decisión nuestra. ¿Ok? Esa es la evaluación. Ahora, una vez que ya hemos hecho la evaluación y digamos que ya decidimos que se terminó el vínculo con el cliente, ya está bien, él se siente mucho mejor, ya no requiere de más sesiones, etc. Perfecto. ¿Dejamos ir al cliente como tal? No. Ahora necesitamos añadir algo más, que se llama seguimiento. De acuerdo, el seguimiento es clave también para nosotros verificar, certificar que nuestro paciente, usuario, cliente, ese que ha depositado su confianza en nosotros, continúa bien a lo largo del tiempo. Recuerden que lo que damos no puede ser solamente una buscapina para un dolor de estómago, que lo va a hacer pasar por un rato, pero si hay un problema de fondo, ese dolor va a continuar. Entonces, ese es uno de los aspectos. El seguimiento es la etapa donde verificamos, observamos que el problema se encuentre en remisión y no regrese. De acuerdo, no regrese el problema, así en términos sencillos lo estoy poniendo. En la etapa del seguimiento, entonces nosotros vamos a hacer, por ejemplo, llamadas al usuario, cliente, una vez después de 15 días para verificar que el problema no haya regresado. Después de esos 15 días, 30 días después, verificamos una vez más y luego a los dos meses después verificamos que ya esté totalmente cerrado. Ahí recién es donde podemos decir que al cliente se le da de alta. Y como ustedes podrán observar, dentro de todo esto es planteamientos que nosotros hacemos. Todo esto nosotros lo vamos a colocar en párrafos, en líneas, es bastante redacción y hay que cuidar mucho esta redacción. De acuerdo, esta redacción. Ya que, como vuelvo a repetir, este programa no necesariamente va a ser solo para nosotros. Puede ser solicitado por el propio cliente o si estamos trabajando en una institución, puede ser solicitado por algún jefe, qué sé yo. Puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Evaluación y seguimiento. Con esto habríamos finalizado lo que es el programa de intervención de nivel individual familiar. De acuerdo, es decir, este esquema es más efectivo en un nivel individual familiar. De acuerdo, en esos dos niveles. Esperando que hayan sido de su agrado los videos y que les sirvan para conocer un poquito más de los programas de intervención, etc. Me despido. De acuerdo, nos vamos a ver, no obstante, en otro recurso que seguramente tal vez está por ahí, por el aula virtual. Cuando hablemos un poquito más de los programas a nivel grupal e institucionales. De acuerdo, comunitarios, por ejemplo. ¿Vale? Listo. Cuídense. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.